Hola chicos, buenos días. Estamos en una nueva clase de emprendimiento, ¿sí? Bueno, siguiendo lo que ayer habíamos visto, pues hoy en la página 104, por favor, quiero que leen, hay unas tablas en las cuales están ahí mencionados la documentación que se necesita para obtener el RUC. También nos habla algo del Pymes. Voy a leerles rápidamente. ¿Qué es el Pymes? Dice que son pequeñas y medianas empresas que se dedican a diferentes actividades y en particular a la producción de bienes y servicios por el tamaño de sus activos, ventas y personal ocupado. Tienen características muy particulares que también se ven afectados por el sector de la economía al que pertenecen, como construcción, industria, manufacturera, agricultura, etcétera, etcétera. Bueno, también está aquí una tabla en la cual está señalándonos la documentación para obtener el RUC. Eso sí, les pido, por favor, leer, analizar. Cada una de ellas está sobre los artesanos, contadores, contador bachiller, diplomático, profesionales, independientes, ¿no? Actividades educativas, notarios, transportistas. Y en la página 105, perdón, está también los requisitos generales para inscripción de sociedades. En cambio, aquí ya cuando son sociedades, empresas grandes, se podría decir sociedades privadas y también sociedades públicas que de alguna manera trabajan con empresas públicas realizando pues actividades relacionadas a obras que los estados o los gobiernos realizan, ¿no? Eso les quiero pedir, chicos, que por favor analicen porque les voy a mandar un pequeñito deber, muy chiquito, nada de difícil, en el cual usted pues va a realizar las actividades. Es que le pido, es muy sencillo, ya va a ver, eso le voy a mandar una hojita de, por adjunto para que usted pueda realizar. Bueno, aquí tenemos algo también muy importante que es el RICE, que es Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano. ¿Qué se trata esto? Dice aquí, les voy a leer, dice, De acuerdo al artículo 97.1 de la Ley de Equidad Tributaria, se establece el régimen impositivo simplificado en el que podrán declarar los contribuyentes tanto impuestos a la renta como IVA de manera de pago de cuotas mensuales. Siendo voluntario, obviamente, el que desea acogerse a esto lo hace, el que no, no. Todos los que deseen, dice, acogerse a él, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos. Perdón. Personas naturales, dice acá, que tengan actividad productiva en el área de producción, comercialización, transferencia de bienes o prestación de servicios, dice, y cuyos ingresos en los 12 meses previos a la presentación de la solicitud no haya sido superior a 60 mil dólares y que no necesiten contar con más de 10 empleados para funcionar, ¿sí? Esto creo que anteriormente lo habíamos analizado, si no me equivoco, ¿no? Si no es así, pues lo estamos viendo en este momento. Personas naturales, dice, que inicien actividades económicas y cuyos ingresos presuntivos no superen la base estimada. Son las pequeñas empresas que están realizando recién sus emprendimientos, y no tienen muchos ingresos, esto de alguna manera les ayuda para poder pagar sus obligaciones. También tenemos para personas naturales que trabajen en relación de dependencia y que además tengan actividades productivas, siempre que las actividades de relación de dependencia superen el valor de la base desgrabada y que sumados al valor de los ingresos brutos por la base económica no superen los 60 mil dólares, ¿no? Esto quiere decir que si tiene su empresa chiquita, su negocio pequeño, pero también trabaja como dependiente, la suma de estos dos ingresos no tiene que ser mayor a 60 mil dólares, de lo contrario, pues ya le toca pagar de otra manera sus impuestos, ¿sí? Eso, chicos, les quiero pedir que estas dos tablitas que están en la página 104 y 105, por favor, leanlas, analícenlas. No es difícil entender estos temas. Yo sé que les va a decir, ay, esto de RU, y eso sí es importante saber, chicos. Solo les pido que analicen detalladamente. Tengo algunas inquietudes de unos chicos que me dicen que no tienen presentes en su libro, no tienen las páginas, no sé qué habrá pasado. Realmente a mí se me complica enviarles por archivo, no puedo enviar tantas páginas. Ayúdense entre ustedes, por favor, pídanse por WhatsApp las fotos, pero no ya resueltas, sino las fotos de las páginas que tengan que resolver, por favor. Ayúdense entre ustedes, no sé qué está pasando. Realmente lamento mucho con los chicos que no tienen las páginas como está establecido, según la que tengo yo en el libro, en mi libro, ¿no? Tengo aquí, pues, está de esa manera. Si no es así, les pido que se ayuden entre ustedes. Otra cosita que les quiero pedir, por favor, no se olvide de enviarme por su entrego mi tarea que está en cada una de sus actividades que se les ha enviado. Usted tiene la opción, mediante esta nubecita verde que dice entrego mi tarea, clica ahí, arrastra sus fotos ahí y me envía, y se queda registrada ya su actividad ahí. Me es más fácil calificar ahí directamente que estar yendo al correo y a veces, como no me mandan los nombres de los chicos de los cuales me envían, pues, ni siquiera sé de quién se trata. A veces me mandan los correos de las mamitas y me toca estar correteando, abrir las páginas, las listas para ver a qué chico corresponde. Por eso, la bachita nos ha dicho a todos los profesores que, pues, les pidamos y les exijamos que, por favor, nos envíen mediante ese medio. El único que es válido por ahora, ya no por correo electrónico. Por favor, revise bien sus tareas. Como les digo, más enseguida ya les enviaré la actividad. Es muy sencilla. De todas maneras, si es que esta actividad le parece compleja o no entiende, por favor, escríbame y dígame en qué le puedo explicar y ayudar. ¿Sí? Me despido entonces, pues, nos vemos a una próxima clase. Chao, chicos.